qué tal amigos de tondera toys quiero mostrarles la diferencia entre un juego bootleg de game boy y un juego original a simple vista pues parecen originales los dos de hecho si te puedes ir con la si no lo checas bien si te puedes ir con la fake versión porque están muy bien hechos pero miren aquí está la comparativa sobre todo lo principal en la parte de arriba que dice si se pueden dar cuenta dice nintendo game boy y este dice nintendo game boy pero aquí quiero que se den cuenta la diferencia en la o trae una rayita el bootleg y esto lo trae normal y dice tn este dice trae de marco sea tm y ahí dice nintendo para que no se me lo vayan a chamaquear y aparte lo que sí les puedo decir es que bueno se tiene no te importa tanto que sea bootleg pero quieres jugar el juego pues si conviene porque porque funciona como un original vamos a tratar de instalarlo aquí traigo una mano a ver si está y me puedo ver yo ahorita seguimos prenderlo se ve que inicia como cualquier cartucho normal de hecho se ve muy bien esta es la versión de game boy la gs 101 tiene doble brillo por eso se ve muy bien bueno si lo quieres tú nada más para jugar el cartucho déjame te digo que está muy funcional pero de hecho se trae sonido nada más si yo creo que no se alcanza a ver ahí se oye entonces si tú quieres jugar la única cosa que te puedo decir es que no traen pila para grabar así que ahí va a estar el detalle ahora si nos vemos